Primera de Samuel capítulo 2 estamos estudiando del tema general la honra, el honor y voy a continuar por los próximos miércoles es la segunda lección voy a continuar enseñando muy muy importante este tema no quiere usted perderse ni un solo servicio dice así la palabra de Dios en primera de Samuel capítulo 2 verso 30 vamos a proyectarlo en las pantallas para que ustedes puedan leerlo dice así por tanto Jehová el Dios de Israel dice este es Dios hablando cuando la Biblia dice es Dios el que habla es Dios el que dice hay que enseguida parar las antenas porque este no es un hombre es Dios el que está hablando y él dice yo había dicho que tu casa refiriéndose al sacerdote Eli quien había menguado en su estado espiritual estaba en decadencia había permitido pecado que entre en el santuario en el tabernáculo viene Dios y dice yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente mas ahora ha dicho Jehová nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco wow ese es Dios si alguien me tienen poco a mí yo no puedo soportarlo pero si Dios me tienen poco eso si me preocupa pero dice yo honro a los que me honran en esta noche voy a tocar el tema de honrando a Dios honrando a Dios amén voy a incluir en esta oración los diferentes hermanos que mencioné y usted haga igual Señor Jesucristo pedimos primero Señor por nuestros hermanos que están afectados de salud hermano Priscila hermano Alberto Castillo Señor hermano Sonia extiende tu mano toque sus cuerpos sana Señor totalmente hermano Sonia Iraeta hermana Rocío su esposo Abdelio Señor oh extiende tu mano sanadora por tus llagas ya fuimos curados Señor mi querido hermano Raúl Rivas Señor estoy intercediendo estamos clamando por él Señor no vamos a cesar de entrar en tu trono y pedir Señor auxilio socorro sanidad total en ese cuerpo Señor Aleluya en el nombre del Señor Jesucristo mi hermana Julieta Pastora Señor cumple termina la obra que has empezado en ella hermana María Isabel Enríquez toda la familia Ramírez hermano Pedro Señor toda su familia y la familia extensiva de él Señor en este tiempo difícil los ponemos en tus manos en esta noche Señor también oro por la enseñanza de tu palabra que la semilla caiga en buena tierra produzca fruto a 60, 80 y 100 por 1 en el nombre del Señor Jesucristo y el pueblo de Dios dice amén Dios grita amén tomen asiento por favor honrando a Dios es el tema en la segunda lección de esta serie de honor que empecé hace dos miércoles atrás hemos estudiado acerca de este tema hemos analizado bíblicamente que existen tres niveles de recompensa en conexión con el honor durante los días que el Señor Jesucristo no sé si acuerda hablamos de esto el ministro aquí en la tierra el ejemplificó estos tres niveles de recompensa cuando el honor llegó a su vida el primer aspecto fue que recibieron recompensa completa y di muchos ejemplos de eso la mujer sino fenicia recibió recompensa completa porque supo honrar a Dios otros en los días en los días del Señor solo recibieron recompensa parcial y hablamos de eso también y otros no recibieron ninguna recompensa como cuando el Señor entró en su ciudad natal de Nazaret y no lo honraron al Señor casualmente en una forma burlesca comenzaron a comenzaron a decir al Señor este es el hijo del carpintero y no lo honraron y por eso el Señor no pudo hacer milagros lo que él quería hacer en medio de ellos no recibieron ninguna recompensa y la única manera hermanos de caminar en verdadera honra primeramente y antes de todo es honrando a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo esto es muy importante hermanos Apocalipsis 19.1 nos dice que en el cielo se hay una gran voz de una multitud que decía aleluya aleluya salvación honra gloria y poder son del Señor nuestro Dios aleluya y esto es muy importante entender los sinónimos de la palabra honrar son respeto, gloria, reverencia, estima el primer ser, el primer ser, la primera persona a quien debemos de dar honor, reverencia, respeto, gloria es a nuestro Señor Jesucristo a la misma vez quisiera en paréntesis recordar a todos aquí en el norte, allá en el sur de California que si no podemos honrar a aquellos que vemos, aquellas personas que son parte del círculo en el que nos desenvolvemos como podremos honrar a Dios que no vemos tenemos que aprender a honrar a los que vemos y voy a estar hablando de eso los subsiguientes miércoles la base o el inicio de la honra es nuestro Dios, le pertenece a Él dice aquí en Apocalipsis 19.1 es de son de Él es el texto que leímos, la base o el inicio de la honra es nuestro Dios por lo tanto cuando usted honra quien sabe su trabajo, tiene un jefe y usted le da el honor que él se merece o quien sabe a su cónyuge en su casa, el esposo le da el honor a su esposa como base más frágil y la esposa da honor o honra a su esposo como la Biblia nos manda hacer o los padres en el hogar son honrados por los hijos o quien sabe los creyentes dan el honor que se merecen los pastores en la iglesia cuando usted hace todo eso lo que realmente se hay haciendo es honrando a Dios porque Él es el originador de la honra de ahí proviene todo, de ahí nace todo así es que para caminar en verdadera honra primeramente debemos de honrar a nuestro Dios y por consiguiente a todas aquellas personas que específicamente la palabra de Dios nos dice que debemos de honrar y quiero que mantengan algo ustedes siempre en mente y esto es que lo que usted deja de honrar lo que usted deja de respetar eventualmente termina perdiéndolo puede ser su relación con Dios puede ser su membresía en la iglesia puede ser su matrimonio el pastor, sus líderes, su trabajo el asunto es este que lo que usted deja de honrar de dar el respeto debido termina perdiéndolo va a perder su matrimonio va a perder su relación con Dios si usted deja de honrar a Dios deja de honrar a su cónyuge en su matrimonio va a perderlo no hay respeto va a perderlo porque la honra es la base de toda relación saludable el respeto es la base de toda relación saludable además es necesario entender que el honor no es algo que solamente se demuestra con palabras o como un sentir o como una actitud tal vez se inicia como un sentir como una actitud pero luego esa actitud de honor tiene que manifestarse en acciones es similar al amor usted puede decir a alguien que lo ama o la ama pero si no lo demuestra con obras, con acciones ese no es amor porque el amor es un verbo es decir que hay que tomar acción usted no puede decir verbalmente que honra o respeta vuelva a decir a su cónyuge o a sus líderes en la iglesia o al pastor y con sus acciones demostrar todo lo opuesto todo lo contrario la honra para que tenga valor tiene que estar respaldada con hechos tiene que estar respaldada con obras el Señor el Señor reprendió al pueblo de Israel por medio de los labios del profeta Isaías en Isaías 29.13 Él dice porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran pero su corazón está lejos de mí es decir me dicen que me aman me dicen que me honra pero sus acciones dicen totalmente lo contrario alguien puede decir que ama a Dios cuando usted quiera decir que lo ama usted puede decir o hablar hermoso de Dios o decir yo amo a Dios pero si sus palabras no se hayan respaldadas con acciones su profesión verbal de honrar de amar a Dios es totalmente nula no tiene ningún valor porque para que la honra tenga valor tiene que estar respaldada con acciones y primeramente y sobre todo la Biblia nos enseña que debemos de dar honra a nuestro Señor Jesucristo esa primera cosa hay que dar la honra a nuestro Dios Juan 5.23 nos dice para que todos honren al Hijo como honran al Padre el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió wow cuando usted honra al Señor Jesucristo se haya honrando al Padre o a Dios porque el Señor Jesús y el Padre son una sola cosa Juan 10.30 nos dice yo y el Padre una cosa somos por lo tanto cuando usted honra al Señor Jesucristo se haya honrando a Dios porque el Señor Jesús es Dios manifestado en carne es Emanuel con nosotros Dios y los judíos en una ocasión se acercaron al Señor Jesús y comenzaron a injuriarlo comenzaron a deshonrarlo le dijeron en Juan 8.48 mire lo que le dijeron no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio le dijeron al Señor Jesús esto y el Señor les respondió en el siguiente verso en el verso 49 yo no tengo demonio antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis el Señor le habló a este grupo de religiosos yo honro a mi Padre celestial pero ustedes me están deshonrando a mí y si me honran a mí van a honrar a Dios y no puede decir que honran a Dios y me deshonran a mí porque yo soy Dios manifestado en carne el Padre y yo somos una sola cosa en el verso 41 del mismo capítulo de Juan 8 41 los fariseos de la misma manera comenzaron a asegurarle al Señor Jesús oh nosotros amamos a Dios nosotros amamos a Dios nosotros somos hijos de Dios los fariseos comenzaron a decir al Señor y el Señor Jesús les respondió diciendo en el verso 42 si vuestro Padre fuese Dios ciertamente me honrarías o me amarías a mí y el Señor Jesús concluyó diciéndoles a causa de que ellos les deshonraron y les dice en el verso 44 vosotros sois de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer la respuesta fue un poco dura pero los deshonraron totalmente al Señor Jesucristo más adelante en el verso 54 el Señor Jesús le dice algo poderoso que revela su divinidad aún más enfáticamente y Él dice así si yo me glorifico ahora la palabra glorifico allí en el griego es doxa que es traducido como honra o como gloria en otros textos del Nuevo Testamento si yo me si yo me glorifico o si yo me honro dice el Señor a mí mismo mi gloria o mi honra nada es mi padre es el que me glorifica mi padre mi padre es el que me honra el que vosotros decís que es vuestro Dios y el énfasis aquí es si ustedes dicen que Dios es su padre y me deshonran a mí entonces su Dios realmente no es mi padre celestial porque si fuera Dios su padre me estuvieran honrando a mí vuelvo a decir porque el padre yo una sola cosa somos y nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a dar la honra de vida a nuestro Dios y a su nombre hoy vivimos en una época donde la gente usa el nombre de Jesús como una maldición la tienen en la punta de la lengua como una maldición y hay de aquellos que toman el nombre del Señor en vano aquellos que toman el nombre del Señor Jesús que es santo y lo hacen como algo común el salmista dice en el salmo 96 8 dar a Jehová la honra de vida a su nombre dar al Señor Jesús la honra de vida a su nombre si hay algo que debemos de honrar es el nombre de nuestro Señor Jesucristo muy importante no podemos hacerlo solo verbalmente tenemos que hacerlo con acciones con obras para que nuestra profesión verbal tenga peso para que realmente sea algo genuino y hay maneras en que manifestamos nuestro honor al Señor Jesús no solo verbalmente sino con acciones primeramente nosotros manifestamos honor al Señor Jesucristo con nuestras vidas con esta vida la manera verdadera genuina de honrar al Señor es viviendo un estilo de vida puro casto santo y alejado de toda práctica mundana es una de las maneras más claras y más poderosas de honrar a nuestro Dios algo que los fariseos los religiosos fallaron a hacer porque ellos decían que eran hijos de Dios pero su forma de vida no se alineaba con sus palabras no concordaban con sus palabras verbalmente profesaban ser hijos de Dios pero sus obras manifestaban algo totalmente diferente su estilo de vida manifestaba algo totalmente diferente por lo tanto una de las maneras genuinas de honrar a Dios es con nuestra vida es con nuestras acciones es por eso hermanos que ahora no vamos a lugares ni participamos en actividades que no son lícitas para un hijo una hija de Dios ya no vamos a fiestas mundanas muy anémico esa aleluya alguien diga un más fuerte todavía un amén fuerte ya no asistimos a fiestas mundanas donde hay licor donde hay bailes sensuales donde hay drogas ya no vamos a ese tipo de actividades si honra usted a Dios dice oh yo honro a Dios yo amo a Dios tiene que respaldarlo con sus acciones segunda de corintios 6 15 dice porque que comunión tiene la luz con las tinieblas o Dios con Belial o el diablo la respuesta es una pregunta retórica la respuesta es ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas cuando usted dice no a las drogas cuando usted dice no al licor cuando usted dice no a la inmoralidad no a las fiestas paganas usted se haya honrando a Dios con su vida esto es muy importante damas damas cuando ustedes se visten con modestia varones cuando ustedes se visten con modestia se hayan honrando al Señor Jesús mire si usted desea honrar genuinamente a Dios va a tener que desconectarse por completo de esas amistades impías que todo el tiempo le están invitando a lugares que no son convenientes para los hijos de Dios y mientras usted no sea parte de ellos va a continuar deshonrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y si hay algo que realmente determina que genuinamente honramos a nuestro Dios es con nuestra vida cuando usted se aparta del mal cuando usted se aparta del pecado cuando usted dedica su vida al Señor está honrando a Dios Dios usando los labios del profeta Samuel dijo en 2 Samuel 2.30 yo honro a los que me honran leímos el texto más los que me desprecian o me deshonran serán tenidos en poco si usted desea ser honrados por Dios necesita empezar honrándolo a Él con su vida y le voy a decir que ser honrado por Dios es algo sobrenatural si el presidente de la nación lo convocaría a la Casa Blanca para honrarlo con un reconocimiento de heroísmo o darle la medalla de honor usted andaría en las nubes porque sabe que recibir un honor de esa magnitud es algo muy especial o cuando es honrado porque alcanzó un puntaje académico alto en su escuela wow se siente muy bien o por su rendimiento laboral en su trabajo o por su servicio en la obra de Dios todos estos reconocimientos honoríficos son especiales pero hermanos ningún honor de hombre puede compararse al hecho de ser honrado por nuestro Dios y de la manera en que Dios lo honra es poniendo su favor sobre su vida y cuando usted obtiene el favor de Dios sobre su vida gente que ni siquiera lo conoce comienzan a honrarlo a usted aun sus enemigos Dios hace que lo honren cuando usted honra a Dios con su vida Dios comienza a honrarlo a usted porque Él dice yo honro a los que me honran a mí y Él lo va a poner por cabeza en vez de cola Él lo va a poner arriba en vez de abajo y haciendo que toda la gente lo llamen bendecido cuando alguien lo mira a usted ellos van a reconocer que usted es bendecido porque Dios honra a los que le honran y hermanos mientras esta iglesia honre a Dios y la iglesia y la iglesia en el sur de California honre a Dios mientras usted aprenda a honrar al varón de Dios al pastor y a todos aquellos ministros y pastores que me ayudan a liderar esta iglesia y a todo aquel que es digno de honor y esta iglesia aprende a honrar a su prójimo Dios nos va a bendecir y la gente va a decir con estos está el brazo de Jehová aleluya no hay nada más poderoso cuando Dios honra a una persona o a una congregación el favor de Dios cae sobre nosotros y la gente lo reconoce aún los enemigos lo reconocen hay algo especial en ellos hay algo especial en ella hay algo especial en él Dios honra a los que le honran a él aleluya honre al Señor con su vida de buen testimonio ponga el nombre del Señor en alto con su testimonio no sea un reproche al nombre del Señor no sea una vergüenza al nombre del Señor honre el nombre de Dios con su testimonio con su vida en su trabajo en su casa en el vecindario con sus familiares honre al Señor y si usted hace eso Dios lo va a honrar a usted Dios va a poner su favor sobre su vida y va a mirar que va su vida va a ser como cuando usted llega a una tienda y tiene esas puertas que se abren solas usted llega y la puerta se abre sola no tiene que empujarla no tiene que tocarla nada de eso la puerta eso es el favor de Dios cosas que puertas que estaban cerradas se van a abrir la fuente de bendición va a comenzar a fluir usted no va a tener que sudar Dios simplemente va a colocar su favor por la simple razón que usted lo honra a su Dios donde quiera que esté cuando esté en público cuando esté en privado cuando el ojo humano lo ve o no lo ve cuando esté en familia o lejos de familia usted honra a Dios con su vida aleluya sus ojos no miran cosas deshonestas su corazón no desea cosas pecaminosas su mente no maquina cosas malas no que estoy haciendo honrando a Dios con toda mi vida y el Señor dice voy a poner mi favor sobre ti den un aplauso al Señor por eso aun sus enemigos Dios va a hacer que lo honren aleluya diga alguien aleluya en el año más o menos dos mil diez años atrás me hallaba en una reunión de líderes en nuestra organización la iglesia Pentecostal Unida Internacional ahí en San Luis Missouri yo era el director nacional como todos saben líder nacional de los ministerios hispanos de nuestra organización y funcioné o tuve ese cargo por dieciséis años y en una de esas reuniones el obispo el presidente de la organización el reverendo Nathaniel Orson al final de los dos días que tuvimos de reunión él dijo he sido invitado por el presidente Bush para participar en el desayuno anual que ellos hacen ahí en Washington y me ha pedido que lleve cinco líderes conmigo y hermanos de los 150 líderes que se hallaban en ese lugar yo fui uno de los seleccionados y cuando llegó el día y no viajé a Washington D.C. y llegué a la Casa Blanca y mostré ese pase que me dieron especial de seguridad y entré en ese lugar en el salón de juntas de Roosevelt pensaba wow cuando me senté pensaba en mi mente que me hallo haciendo aquí y Dios me habló a mi espíritu y me dijo yo honro a los que me honran realmente no me merecía estar ahí pero Dios me puso ahí y hermanos cuando Dios lo pone en un lugar no hay diablo en el infierno que lo pueda mover cuando Dios lo levanta no hay diablo en el infierno que lo pueda tumbar cuando Dios lo bendice ni el diablo puede quitarle esa bendición porque Dios honra a los que le honran cuando Dios abre una puerta no hay diablo en el infierno que la pueda cerrar porque Dios honra a los que le honran y la forma de honrar a nuestro Dios es con nuestra vida dígame a eso aleluya en primera de crónicas 17 17 18 mire mire este texto es tan importante amén aleluya Dios miró a David al rey David primero fue pastor de ovejas luego Dios lo promovió a ser el rey de Israel lo sacó del campo y lo llevó al palacio así es nuestro Dios cuando usted honra a Dios Dios lo honra a usted él es el que promueve él es el que levanta él es el que dice yo te voy a poner encima y no debajo yo te voy a poner por cabeza no por cola porque Dios honra a los que le honran y Dios miró a David dice ahí como un hombre excelente y el mismo en forma de pregunta le dice al Señor porque me has honrado altamente Señor y luego él concluye y dice más tú conoces a tu siervo tú conoces mi corazón tú ves lo que otros no pueden ver David con toda la honra que Dios había investido sobre él y esto es importante él se mantuvo humilde vuelvo a decir Dios los sacó de pastorear ovejas y los sentó en el trono de Israel y Dios puso su favor sobre él y su unción sobre él de tal modo que conquistó a todos los enemigos y a todas las naciones alrededor de Israel a todos no perdió ni una sola batalla él mató al oso él mató a león él mató a Goliat y conquistó a todos sus enemigos Dios lo honró a David como ningún otro rey en Israel y saben que él mantuvo un corazón humilde y la manera de saber cuando una persona un creyente un hijo de Dios se haya listo para ser honrado por Dios es cuando el honor lo humilla en vez de ensalzarlo es cuando usted dice wow no me merezco esto y en vez de levantarse el cuello se baja el cuello es la manera de saber cuando un creyente se haya listo o lista para ser honrado o honrada por Dios porque hay algunos que cuando reciben cualquier tipo de honra inmediatamente se les sube a la cabeza dice el dicho y piensa que son mejores que otros y la verdadera señal de que alguien se haya listo para ser promovido a otro nivel de honor es cuando entre más honor recibe más humilde se hace y cuando digo humildad me refiero a una humildad genuina a una humildad del corazón que dice a Dios sea la gloria no a nosotros no a nosotros o Jehová sino a tu nombre damos la gloria una humildad que dice yo tengo que menguar para que Él crezca y cuando usted tiene ese espíritu y esa actitud significa que que se haya listo para recibir una promoción de honor cuando usted en vez de absorber la gloria el honor dice no la gloria y la honra son para mi Señor Jesucristo usted se haya listo para ser levantado a otro nivel de honor de gloria de unción y de bendición den un fuerte aplauso al Señor y grite aleluya grite gloria a Dios proverbios 22 4 dice riquezas honra y vida escuche esto riquezas honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová wow que texto más impactante la recompensa que va a recibir por ser humilde de corazón y temeroso de Dios es la recompensa riqueza honra y vida wow la remuneración de la humildad y el temor de Dios en su corazón es riquezas hay muchos que batallan y hacen todo por hacerse ricos y nunca se vuelven ricos aleluya pero si algo le va a promover a un nivel que aquí la Biblia le llama de riquezas honra y vida es decir de prosperidad material de honor todo el mundo le va a honrar porque Dios lo promovió a ese nivel usted no se subió ahí Dios lo subió allí Dios lo promovió a ese lugar la gente lo reconoce que es Dios el que lo ha elevado allí y luego vida hermanos si hay algo que Dios quiere bendecirnos a todos aquí es con vida y vida en abundancia dice no una vida escasa no una vida llena de límites no una vida llena de complejos no una vida llena de inseguridades dice yo he venido a darles vida pero no con límites una vida abundante en Cristo Jesús una vida con bendiciones una vida con honor es la vida que el Señor nos ha venido a dar una vida en el Espíritu Santo wow es poderoso eso déjame decirle de otra manera en que usted puede honrar a Dios cuando usted ora cuando usted canta cuando usted aplaude sus manos cuando usted levanta sus manos cuando usted efectúa su grupo de crecimiento en su casa que está haciendo usted se haya honrando al Señor Jesucristo porque otra manera de expresar nuestra honra con acción es alabando a nuestro Dios es dándole la gloria al Señor y la alabanza requiere de acción la adoración requiere de acción usted no puede estar cruzado de brazos decir estoy alabando a Dios porque la alabanza requiere de movimiento la adoración requiere de acción es como decir es como que alguien recibe el plato de comida le pone la cuchara el tenedor el cuchillo y usted se cruza de brazos y dice estoy comiendo no comer requiere de acción usted no come pensando usted no dice bueno tengo la actitud de comer no requiere de acción bueno hay otra manera de honrar a nuestro Dios y es como esta alabanza es como esta adoración usted le ofrece alabanza y adoración al que le salvó al que le perdonó de sus pecados aquel que cambió su vida totalmente completamente aquel que lo llenó con el Espíritu Santo aquel que le dio paz en vez de tormento aquel que le dio gozo en vez de tristeza aquel que le dio vida en vez de muerte aquel que le dio risa en vez de lamento aleluya así lo honra usted a Dios que está haciendo en este momento te estoy honrando es lo que dice el libro de Apocalipsis honra gloria alabanza sean a nuestro Señor Jesucristo por lo tanto cada vez que nos congregamos públicamente como en esta noche para alabar para adorar a nuestro Dios wow no se avergüence de aplaudir sus manos si quieres saltar como muchos wow que tienen resortes en los pies salte dance cante a Dios con su voz en alto que estamos haciendo estamos honrando al Señor Jesucristo y no permita que nadie nadie le diga que nos hallamos fuera de orden al honrar a nuestro Dios de esa manera porque si nosotros nos callamos y no honramos a nuestro Dios con nuestra alabanza entonces las piedras le van a honrar al Señor las piedras le van a cantar al Señor por lo tanto no pierda su pasión por la adoración y la alabanza yo sé que tenemos restricciones pero ahí en su asiento puede levantar las manos ahí en su asiento puede saltar yo sé que tenemos una máscara pero la máscara no me va a impedir de decir aleluya yo honro a mi Dios usted no tiene las manos atadas no tiene los pies en cepo no tiene un bozal en la boca tiene una máscara pero no tiene bozal usted puede decir aleluya usted puede saltar como los corderos de la manada que estoy haciendo honrando a mi Dios aleluya somos fanáticos de nuestro Señor Jesucristo y lo admitimos yo no sé si usted lo admite pero yo lo admito y le va a decir algo no nos avergonzamos de darle honor gloria y alabanza con todo nuestro ser desde la corona a la cabeza hasta la planta de los pies cada célula en nuestro cuerpo le alaba a nuestro Dios para honra gloria mía los creé los formé y los hice dice el Señor cuando usted le alaba a Él yo le estoy honrando estoy cumpliendo con el propósito para el cual Él me creó a mí denle un aplauso al Señor fuerte si el mundo aplaude a los actores de Hollywood a los cantantes a los futbolistas a los deportistas siéntense ya voy a terminar pero siento no quiero que no quiero que se me cansen antes de tiempo ya voy a terminar cinco minutos más pero les aplauden a ellos cuanto más nosotros a nuestro Dios y esta iglesia no debe de perder eso pero es que en esta pandemia ya hay muchos pandémicos que tenemos ahora reprende ese espíritu en el nombre de Jesús sus manos no están atadas sus pies no están atadas me encanta como el hermano yo quise hacer como el hermano Christian aquí él es peso pluma ahora nosotros pesos pesados es otra cosa pero Dios mío tiene unos resortes aleluya pero hay que alabar que estamos haciendo honrando a Dios aleluya hoy el mundo lo hace por los jugadores de fútbol o de básquetbol o de béisbol cuanto más nosotros por aquel que murió por nuestros pecados cambió nuestra vida cambió nuestra vida para siempre nuestro principal deseo debe de ser honrar al Señor Jesucristo con todo nuestro ser Dios dice Dios dice por la boca del salmista en el Salmo 50 23 el que sacrifica alabanza que dice no me pusieron en el texto el Salmos 50 creo que les di no estoy seguro que les di Salmos 50 23 dice el que sacrifica alabanza me honrará alguien sacrifica alabanza y lo va a honrar al Señor el que sacrifica alabanza honra al Señor ¿sabe lo que quiere decir eso el que sacrifica alabanza? no han puesto el texto todavía creo que les cayó la pandemia allá al powerpoint pero déjenme de explicar lo que significa la palabra sacrificar tiene que ver con ofrecer algo que le cuesta si no le cuesta nada no es sacrificio usted dio la ofrenda sacrificial de Thanksgiving le costó algo si no le costó no es sacrificio pero si le costó si le dolió pero dice voy a sacrificar si no le cuesta nada no es sacrificio algo que le cohibe su comodidad es ceder algo con el fin de beneficiar a alguien más eso es sacrificio y esta noche tal vez usted tenía que hacer algo importante pero se dijo a sí mismo no hay nada más importante que ir a la iglesia alabar a mi Dios o tal vez se sentía decaído físicamente o anímicamente tal vez su estado de ánimo se haya afectado por problemas y situaciones sin embargo vino al estudio bíblico para honrar al Señor Jesús a través de sacrificios de alabanza y cada vez que usted aplaude y cada vez que usted dice aleluya es un sacrificio y la Biblia dice el que sacrifica alabanza me honrará y hermanos si usted honra a Dios Dios lo va a honrar a usted ahora si lo deshonra al Señor el Señor lo va a tener en poco eso que la palabra de Dios dice por eso es que usted necesita ser un adorador porque la acción de adorar es una acción de honra Apocalipsis 7 versículos 9 al 12 el apóstol Juan nos dice que el vio en su visión apocalíptica una multitud de adoradores que no se podía contar hermanos diga ahí voy a estar yo yo voy a estar en esa multitud yo no sé de ustedes pero ahí voy a estar yo dice había una no se podía contar se hallaban vestidos con ropas blancas y tenían palmas en las manos clamando a gran voz la palabra grana y es mega muy conocida esa palabra es decir al máximo del volumen de su voz en mega voz a gran voz miren lo que decía la bendición y la gloria la sabiduría la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos y alguien grite amén esto nos deja saber que los cielos que los cielos van a llegar aquellos que saben honrar a Dios con su adoración déjeme decirle estos dos últimos puntos y termino la otra manera de honrar a Dios es siendo fiel a la casa de Dios así es como usted honra al Señor cuando usted en vez de quedarse en casa o participar en otras actividades que nada tienen que ver con dar la gloria al Señor usted viene a la iglesia los días que hay servicio usted se haya honrando al Señor Jesucristo Hebreos 10 25 dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca y ese día se está acercando más rápidamente de lo que pensamos y yo doy gracias a aquellos que maneja mi hermana Flor aquí parada de pie aplaudiendo maneja desde San José para llegar a la casa de Dios desde San Francisco aquí al frente para llegar a la casa de Dios yo no sé si los de San Francisco están aquí yo no sé hay un amén no sé en dónde ahora por allá se manejan largas distancias usted no usted vino de aquí cerca gloria a Dios por eso hay otros que vienen de Bacabill no sé si están aquí los de Bacabill o aquí están miren en primera línea los demás se dan la vuelta de la cama y caen aquí en el altar viven bien cerca pero estos vienen haciendo un sacrificio hay tráfico para venir de San Francisco acá hay tráfico para venir de San José o de San Francisco o de estas pero vienen y cuando vienen los miren que estaban aleluya que estoy haciendo dando un sacrificio de alabanz les costó algo llegar a la casa de Dios que están haciendo estoy honrando a Dios tal vez vengo de lejos tal vez vengo peleando tráfico tal vez tengo que usar más gasolina que otros pero no importa yo voy a la casa de Dios y cuando llego a la casa de Dios lo estoy honrando a Él usted llega a la casa de Dios si vive cerca denle gracias a Dios que vive cerca hay la última manera de honrar a Dios hay otras pero aquí paro es con sus diezmos y ofrendas me gustó si estuvo fuerte porque cuando uno dice diezmos y ofrendas enseguida decaen pero ese si estuvo fuerte ¿saben cómo honramos a Dios también con nuestros diezmos y ofrendas? wow wow me siento orgulloso de esta iglesia porque es lo que dice la Biblia en Proverbios 3 9 honra diga conmigo honra oh se despertó el Powerpoint wow wow ¿qué dice ahí? honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos usted honra a Dios primero dice Señor wow este mes me toca hacer muchos pagos pero tú eres primero te honro Señor y usted honra al Señor y es mejor vivir con el 90% de su cheque con el 100% sin la bendición de Dios y yo he probado eso por años ya les he dado mi testimonio de años no estoy aquí un día años 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 antes de ser cuando era un estudiante cuando era un joven soltero cuando estaba pequeño wow me enseñaron a mi desde niño yo trabajaba a los 12 años limpiando las ventanas del City Bank ahí en la ciudad de Quito y me acuerdo que el día sábado que iba para yo poder comprarme mis zapatos comprarme mi ropa y no ponerle carga a mi papá el sábado todo el día pasaba limpiando esas ventanas de vidrio y en la tarde cuando terminaba le daban su chequecito tomaba yo ese cheque y me iba a la tienda del barrio y le decía al que ahora es mi cuñado no era mi cuñado en ese tiempo era simplemente el dueño de esa tienda que me cambia el cheque me cambiaban el cheque y enseguida mi papá nos enseñó a tener un sobre y lo primero que hacía es metía el diezmo en ese sobre lo sellaba eso era el sábado y el día domingo con gran orgullo a los 12 años de edad con mi biblia en la mano y el sobre adentro entraba y daba mis diezmos al Señor 12 años de edad ahora tengo 61 años de edad y continúa haciendo lo mismo usted nunca yo no sé si se han dado pero yo nunca voy a venir a la iglesia no importa que culto es sin tener un sobre en mi mano nunca jamás que se me quemen las manos o que Dios jamás he hecho eso en toda mi vida todo miércoles o viernes o domingo no importa lo que sea porque así me enseñaron a mí a honrar a Dios con todos tus bienes y con las premisas de todos sus frutos y uno y uno da al Señor y hoy día este día hoy y no quiero decir nombres aquí hay hermanos y una hermana se acercó y me dice pastor Dios me puso esto en mi corazón esto es para usted me dio un sobre me lo puse en el bolsillo gloria a Dios ahora venía y viene otra hermana y me pone otro sobre esto es para usted pastor y no les quiero decir cuánto total porque se van a enojar conmigo yo no pedí yo ni siquiera me imaginaba ni siquiera estaba pensando en algo así pero están honrando a Dios están honrando al hombre de Dios y Dios Dios honra a los que le honran y uno ni siquiera está pensando o está esperando pero así trabaja nuestro Dios usted honra a Dios póngase de pie y Dios lo va a honrar a usted póngase de pie levante sus manos y haga un pacto con el Señor y diga Señor yo te voy a honrar con mi vida dígale al Señor con mi mente con mis pensamientos con mis labios Señor yo te voy a honrar con todo mi ser te voy a honrar viniendo a la casa de Dios con mis labios